Dios mío, tu presencia embellece el aire. Y pronto lo verán todos. Hola, ¿eres Mao? Sí, hola. No hace falta un talento especial para atender a los moribundos. Eres más guapa que la última. Pero salvar un alma ya es otra cosa. Bendice el cuerpo de Amanda y bendice su mente que está envuelta en tinieblas. Cuando rezas obtienes respuestas. Es como si estuviera dentro de mí. Así es como me guía. Mi pequeña salvadora. Hola, me pareció que eras tú. ¿En qué andas? Trabajo de cuidadora. ¿Con pacientes? ¿Qué? ¿Saben lo que pasó? Solo quiero que te sueltes un poco. Tengo cosas más importantes en mi cabeza. Aquí está mi santita. Mao, él no existe. ¡No quiero! ¿Cómo se atreve? Nada que valga la pena es fácil. Debes de ser la chica más solitaria que he conocido. Estoy lista y abierta. Me siento más llena de tu amor que nunca. Tengo una responsabilidad. Sí, ya lo creo. Esto es vida y muerte. A otro nivel. ¿Y si estoy entendiendo todo mal?